Yo quiero decirles que no se confundan cuando dicen que los blancos nos andamos peleando, no se confundan, porque nosotros podremos tener distintos puntos de vista y hasta discusiones, subida de tono, y si no fueran subida de tono no serían de blancos, vamos a decir las cosas como son. Nosotros no andamos con franereos baratos, nosotros para decir Gregorio, no decimos Gregre para decir Gregorio. Entonces, al calor de las grandes discusiones, de las cuestiones episodicas, podremos tener algunas diferencias, podremos tener algún enfoque y decir alguna cosa, pero miren que no es porque nadie esté acusando al otro que lo financió, su campaña, algunos fondos espurios de otro lado. Esas peleas no hay en el Partido Nacional, esas son en otras tiendas, son en las que no saben cómo pararse para continuar gobernando, nosotros somos nosotros con nuestra carga y sin beneficio de inventario. Tenemos esa, si quieren locura de blanco, tenemos ese arrojo, ese arrojo de Chiquitos Arabia y no lo vamos a perder. Sepanlo que no nos vamos a perder, pero más que nunca nos vamos a unir, nos vamos a unir para enfrentar la gran batalla que no es por el partido, es por el país, porque nosotros decimos viva el Partido Nacional de una manera mucho más linda, que es viva la patria. Después de escuchar estas palabras de Pablo, solo quiero decir algo, qué lindo es cuando estamos todos juntos, cuando los blancos estamos todos juntos, cuando los ciudadanos de este país estamos todos juntos, la pelea es la misma, la misma. Es por las mismas cosas, es porque ellos quieren mandar donde tenemos que mandar nosotros, quieren mandar sobre nosotros, quieren determinar qué es lo que hacemos, pero además se quieren quedar con todas las cosas. Somos un país solo, sin hijos y entrenados, todos hijos de esta patria, porque a esta patria la hicimos todos y a esta patria cada día la conservamos todos y la queremos hacer progresar todos nosotros. ¡Gurices de la División Cerro Largo! Gracias. Ustedes hicieron esta convocatoria. Cada día que trabajaron, todas las noches que la robaron, a los hijos, a los padres, a la familia, mire que hace días que vienen todos los días juntándose, todos los días convocando al país, desde algo mucho más lindo de lo que podemos convocar, lo que somos los políticos. Desde el puro blanquismo, desde el puro trabajo de gurices, de almas inmaculadas, que lo único que querían era decirle al país que Chiquito fue por nuestra gloria en esa carga, por la gloria de esta divisa, pero por la gloria de esta carga. Y que donde él cayó brota ese hilo de agua. Y que en las guitarras que ahí se bauticen, o en esta gran templada del corazón que estamos haciendo acá, aquí empieza el camino de esa victoria del Partido Blanco. ¡Viva la patria! ¡Viva los blancos! ¡Viva Chiquito! ¡Viva los que fueron a nacer en esa carga! ¡Viva!